El día 4, mañana, el lunes, el martes o en general para los próximos 4 días o en ese tiempo esté cruzando el Golfo de México en dirección hacia la zona norte y no descartamos que al día 4 esté muy cercano a la parte sur de los Estados Unidos, ahí en Texas y va a ser una curva que va a ir siguiendo para las próximas horas. Será muy importante que sigamos la trayectoria de Marco y conocer la actualización en cuanto a su trayectoria durante ese fin de semana y sobre todo en los próximos 4 días. También hablamos de una tormenta tropical más, es Laura, se ubica en el Caribe o ahí empieza a desarrollarse, cruza las Antillas, Cuba y no descartamos que incluso en un pronóstico a mediano plazo esperamos que en las siguientes 72 horas o incluso en los siguientes también 4 días esté acercándose también hacia la parte sur de los Estados Unidos, pero bueno, es una trayectoria que tendríamos que seguir y todavía faltan algunas horas y días para conocer con mayor certeza el camino que estará dirigiéndose o siguiendo el aura para las próximas horas. Por lo pronto es lo relevante en el pronóstico del tiempo y lo que debemos saber, ahora sí, nos vamos a las condiciones locales. Esta tarde la máxima llega a los 36 grados con cielo soleado y en resumen muy calurosa la tarde de este sábado, así que tómenlo en cuenta, cuídense para que puedan disfrutar por supuesto de este fin de semana que apenas está comenzando. Al llegar la noche continuamos con tiempo cálido, cerramos el día con 29 grados en la temperatura y el cielo presenta escasa nubosidad, nada de lluvia para hoy sábado en la ciudad, pero mañana domingo y el próximo lunes puede haber una variable y debido a las condiciones locales únicamente es que repunta la posibilidad de lluvia únicamente en esos dos días en un 30%, son posibilidades en porcentaje menores y esperamos que solamente se desarrollen así como unos chubascos, 33, 34 grados la temperatura máxima a pesar de ese pronóstico, mantenemos tardes calurosas aquí en la ciudad, van a tomar intensidad esas temperaturas a partir de la tarde del martes cuando alcancemos 34 grados, 36 la tarde del próximo miércoles y luego ya el próximo jueves otra vez hasta 38 grados lo que hará sentir un ambiente pues todavía más caluroso. A reserva de domingo y lunes que son días especiales porque se esperan algunos chubascos, el resto o gran parte de la próxima semana pues seguimos la línea de ambiente muy caluroso en la ciudad para que se prepare y tenga en mente cómo van a contrarrestar estas altas temperaturas y sobre todo cuidarnos también de estos efectos. Esta tarde 39 grados la temperatura más alta para Anáhuac, Sabinas 38 grados, cálido también para China con 37 grados, 36 promedio la máxima para hoy en Cadreita, Montemorelos, Linares, hacia el sur en Galeana, llegan a los 28 grados lo que hace sentir un ambiente cálido pero no tan intenso si lo comparamos con Anáhuac o aquí en Monterrey en donde tenemos 36 grados a la espera de las próximas horas, el ambiente es mucho más relajado al menos en Galeana, contrario al norte de Tamaulipas en donde llega la temperatura más alta hasta los 40 grados, en resumen es un sábado caliente para esta parte de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 24 grados antes, después es decir lo que resta de este día 37 grados en la máxima con cielo parcialmente soleado y en la parte sureste del estado de Coahuila, particularmente en la capital, la temperatura sube a los 32 grados y de momento no se esperan lluvias para esta capital. Hasta aquí es el reporte de la información del pronóstico del tiempo que les comparto, es la una casi con 35 minutos. Continuamos.